Amigos, sean bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Souley. Como siempre, tengo el placer de estar aquí con ustedes para poder aprender juntos. Hoy vamos a hablar acerca de ciertas modalidades que todos los trabajadores y los no trabajadores deberíamos saber. Así que quédense, que va a estar muy bueno. Desarrollo Humano Por ejemplo, estamos en un trabajo y lo perdemos. Si queremos darle seguridad social a nuestra familia o a nosotros mismos, si es que no estamos en un empleo formal. Y para ello tenemos a una especialista muy buena que nos está haciendo el favor de venir el día de hoy. Ella es Nayeli Puerto Góngora. Ella es licenciada en Administración de Empresas. Tiene una maestría en Ingeniería Administrativa, un doctorado en Ciencias Administrativas. Está estudiando ahora el máster de Finanzas y tiene una certificación de felicidad de la Universidad de Yale. Tiene certificación de finanzas personales en la UNAM. Estudia también plan de negocios del TEC de Monterrey. Y hace un montón más de cosas que les voy a seguir platicando porque parece que la va y plancha ajeno esta mujer. Pero además, pues bueno, es una especialista, como lo mencionaba anteriormente, en esto de las modalidades del IMSS. Muchas gracias Nayeli por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. No, bueno, pues tenemos mucho que aprender sin duda, Nayeli, porque cuando entramos a un empleo sabemos que tenemos seguridad social, pero realmente no sabemos cómo funciona. Sabemos que nos cobran una parte, que el empleador pone otra parte, etcétera, pero en realidad no nos vamos hasta el fondo. Y sucede en muchas ocasiones, por ejemplo, que ya nos queremos retirar, ¿no? Que ya estamos cansados, que ya no queremos seguir trabajando, pero obviamente no queremos perder nuestra pensión. Cuéntenos primero cómo está esto de la pensión, porque sabemos que hay prácticamente dos modalidades de las personas que trabajaban antes de un año y después las que empezamos a trabajar después de otro año. Cuéntenos así el ABC de lo que pasa con las pensiones en México. Bueno, pues ahí como tú dices, la realidad es que a veces cuando ya salimos de la escuela, pues ahí nos vamos al mundo laboral sin saber a veces a qué régimen pertenecemos, si nos van a dar una pensión, si no tenemos alguna pensión. Y la mayoría de las personas, pues desconocen también quién les va a pagar su pensión, si va a ser la FORE, si va a ser el IMSS, si va a ser el gobierno. Y sobre todo, pues hay dos leyes en México, que es la ley 73 y la ley 97. Todas las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la famosa ley 73, la ley viejita, como muchos le llaman. Y son los afortunados que hasta el día de hoy van a tener una pensión. Pero muchos piensan que porque antes en las escuelas les daban algún seguro y en su número de seguridad social, pues el tercer y cuarto dígito indican el alta en que se dieron en el IMSS. Este número de seguridad social no necesariamente perteneces a una ley 73 por este tercer y cuarto dígito. Siempre hay que validarlo porque ahí es donde muchos tienen la confusión, que dicen, ah, sí soy ley 73 porque mi número de seguridad social lo dice. Pero cuando realmente consultan su constancia de semanas cotizadas, ahí se pueden dar cuenta que muchas veces la escuela los dio de alta o a lo mejor algún familiar o trabajaron con algún patrón y les dieron nada más un seguro facultativo. Y ese seguro facultativo no se considera para ser parte de la ley 73. Y ya todos los que cotizaron a partir del primero de julio del 97, que es cuando hacen la reforma a las pensiones, digamos que nos quitaron la pensión. O sea, ya no vamos a tener una pensión como a lo mejor lo tenían nuestros papás. Y acá viene un sistema de auto ahorro del cual solamente lo que van a tener es lo que se acumule en la famosa Afore. Oye, y qué bueno saberlo, Nayeli, porque fíjate que sí nos vamos siempre con la idea o como dicen normalmente por ahí con la finta de que vamos a tener pensión y que como pasó con nuestros papás, se fueron con la cantidad completa de su sueldo anterior, etcétera. Y entonces mucha gente cuenta con ese dinero cuando en realidad ya pasa el momento de retirarse, pues obviamente la cantidad se reduce de una manera importantísima. Entonces, esto del seguro facultativo que mencionabas, yo creo que sí es importante redundar qué es para todos los amigos y las amigas que nos estén viendo, porque en realidad no sabemos qué es, ¿no? El seguro facultativo es un seguro solamente de consultas donde las personas no están cotizando como empleado, pero sí pueden hacer uso de las instalaciones del IMSS, ya sea para medicinas, para consultas, necesitan operación, cualquier tema que sea relacionado con la salud. Incluso, por ejemplo, muchos también piensan que a lo mejor el esposo te dio de alta y puedes ir al IMSS, pero no estás cotizando semanas, que al final le cuentas, la pensión se basa en los años que tú laboraste, que son todas las semanas, y mientras más semanas tengas, pues tu pensión puede ser mejor si haces una buena estrategia. Mientras menos semanas tengas, también tu pensión, pues va a ser un poquito menor. Ahorita también, pues el mínimo de años requeridos para una pensión son nueve, diez años, que son 500 semanas, que fue uno de los cambios que hubo. Antes era más tiempo, entonces es más fácil que una persona que sea ley 73 pueda tener una pensión al terminar sus semanas o bien cumpliendo estas 500 semanas. Pero el seguro facultativo es nada más un seguro de consultas donde las personas no están cotizando como empleados. Ok, de esta manera nos podemos dar cuenta que cuando un familiar se le da un seguro facultativo, aclarándolo abiertamente, no se está cotizando a pensión, aunque sea el marido, aunque sea el hijo, aunque sea el abuelito. No se puede tener pensión sin únicamente la persona que está laburando. Y además, bueno, es evidentemente temporal si no lo sigues pagando, ¿no? Es correcto, así es. Pues bueno, amigos, ahí están las primeras clasecitas de las alternativas que tenemos de ahorita modalidad 40. Después ya tocamos por ahí la 32 y la 33, pero vamos a un corte rápidamente y regresamos para seguir platicando con Nayeli, Puerto Bóngora. No se vayan. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDC Online.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Amigos, en esta semana de nuestra pasarela de mascotas tenemos al guapo Joy, tiene un año, es muy juguetón, cariñoso y además tiene unos hojazos color miel. Si quieren saber más de él y lo quieren adoptar y darle una familia, llámen al 55-52-17-35-29 o búsquenlo en Instagram en arroba bh adopción. Recuerden, adoptar es lo mejor. Y bueno, amigos, regresamos para seguir platicando acerca de estas modalidades del IMSS que a veces no sabemos, bueno, la mayoría no sabemos de qué se trata. Y estamos hablando con nuestra especialista Nayele Puerto que ya nos explicó algunas cosas que son fundamentales y que tenemos que saber todos, ya sea que seamos independientes o trabajemos en algún lugar y que le queremos dar seguridad social a nuestro familiar, a nuestra mamá, a nuestro hijo, etc. Pero yo quisiera, Nayeli, te lo agradezco nuevamente el que estés con nosotros, quisiera un poquito redundar el tema de esto de las pensiones. ¿Cómo se calcula ahora el retiro, no la pensión? Para estas personas que no están en el régimen 73, que son posteriores y que no se van a ir con la totalidad de su pensión como lo piensan. ¿Cómo se calcula o cómo se realiza cuando tú hablaste de hacer una buena estrategia para el retiro? Pues mira, ahorita la ley 97 es la que tiene pues una situación más difícil por el tema que ya no hay una pensión donde el gobierno pues la vaya a dar de manera vitalicia, como comentábamos, como a lo mejor lo tienen nuestros papás. La ley 97 ya viene con un sistema de autoahorro que es solamente la FORE, que de acuerdo a como estén cotizando, si están cotizando, porque muchas personas igual no cotizan en el IMSS, solamente el 6.5 ahorita este año por ciento anual de como estén registradas las personas en el IMSS es lo único que se va acumulando a la FORE. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos patrones por estrategia igual por tema de impuestos pues dan de alta a las personas con salarios mínimos, aunque ganaran más, pero pues realmente si los afectan en el tema que es el salario mínimo, pues es mínimo lo que se está yendo a la FORE. Y cuando las personas lleguen a los 60 años, pues ahí es donde ellos tienen tres opciones para elegir. Pueden elegir un sistema de rentas vitalicias donde todo el saldo que esté acumulado en la FORE se va a entregar a unas aseguradoras, que son las aseguradoras que le trabajan al gobierno, no es cualquier aseguradora que podamos nosotros elegir. Y la aseguradora pues también su negocio pues es el tema del seguro de vida, ¿no? Entonces de entrada pues te va a vender un seguro de vida, dentro de esa renta te va a promediar de los 60 a los 99 años, y es lo que te va a dar, porque también te está cobrando la parte del seguro de vida, ¿no? Y también la segunda opción es un sistema de retiros programados. Aquí dependes al 100% de la FORE, el saldo total que tú tengas en la FORE. También la FORE te va a permitir cada mes ir a tu FORE, lo vas retirando y es hasta que se agote este saldo. Y por último, lo que acaba de hacer ahorita en el gobierno en la reforma de las pensiones, pensiones es la pensión mínima garantizada, donde aquí lo máximo que una persona va a ganar a la edad de 65 años y teniendo un salario promedio de toda su vida laboral de más de 15 mil pesos y con más de 1.250 semanas, 9 mil pesos. O sea, no hay más. A lo mejor hay personas que actualmente pues ganan bien, ganan 30, 50, a lo mejor hay muchísimas también que ya están ganando 70 o 100 mil al mes. Y aquí es donde viene el problema porque a lo mejor ganan, ganaron muy bien durante toda su vida laboral, pero a la edad de 65 años, pues definitivamente al nivel de vida que están acostumbrados no van a poder seguir con solamente 9 mil pesos. Y no, el cambio es drástico y además tienen que cotizar más semanas, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahorita está el mínimo en 775, pero cada año va a ir subiendo 25 semanas hasta llegar a más de mil semanas, ¿no? Como mínimo. O sea que los trabajadores van a tener que ir, todos los trabajadores van a tener que ir aportando anualmente para que pueda crecer ese monto y poder repartir más. Sin embargo, el monto repartido va a ser prácticamente el mismo. Exactamente, sí. Sí, aquí la verdad que sí viene un sistema que aparte de la FORE, pues sí deberían estar pensando en algún otro sistema de retiro, porque definitivamente la FORE, pues no les va a dar para vivir. Ahora, Nayeli, una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es la fluctuación de la FORE? ¿Por qué la FORE puede cambiar tanto? ¿Nos puedes explicar eso? Sí, la FORE se invierte en deuda gubernamental, que ahí depende mucho, ¿no? Por ejemplo, a muchas les tocó que si su FORE invirtió cuando estaba el famoso tema del aeropuerto, pues fueron a FORE que tuvieron pérdidas. Y dependiendo de la edad, las CIEFORES, que son otra entidad financiera, dentro de las A FORE, son las que se encargan de invertir el dinero. Cuando las personas son jóvenes, pues lo pueden invertir en instrumentos de mayor riesgo, porque se entiende que la vida laboral a lo mejor va a ser unos 20, 25 años o más. Entonces, si pierdes, pues habrá algunos años que no. Entonces, ahí se compensa. Pero cuando ya las personas son mayores y se acercan a esa edad de retiro, entonces ahí lo invierten, sí, en instrumentos como CETES, deuda gubernamental, que son un poquito más conservadores, que a lo mejor sí puede tener igual sus bajas, pero no tanto como los instrumentos de riesgo a lo que los jóvenes también se enfrentan por el tema de dónde están invirtiendo el dinero. Prácticamente diríamos que ahí el gobierno decide dónde van a poner ese dinero y, pues, nosotros no tenemos ese poder de decisión. Eso también es muy importante, Nayeli, saberlo, porque hay un gran desconocimiento de cómo se manejan las AFORES y, bueno, obviamente no es la voluntad del trabajador y, evidentemente, en estas inversiones pueden haber pérdidas importantes, como bien lo mencionas. Entonces, hay que buscar alternativas de retiro, digamos, de manera privada, haciendo algunas inversiones, me imagino, haciendo algunos ahorros también de manera privada en algunos productos bancarios, que puede ser la alternativa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ello? Prácticamente lo que es el esquema de la ley 97, lo traen todas las aseguradoras, incluso, pues, por ahí también una aseguradora te va a estar pagando tu AFORES. Entonces, las aseguradoras, pues, casi la mayoría, por no decirlo, bueno, el 100% sí trae los sistemas personales de retiro, donde ahí es un complemento al AFORES. Sí, ya me imagino. Bueno, pues, amigos, vamos a un corte comercial rápidamente. Esto ya se puso, ya no sé si bueno, Nayeli, o se puso triste, porque seguramente muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy desconocían esto, pero qué bueno saberlo para prevenir y qué bueno saberlo para poder accionar y revertir, pues, algunos años. Y regresando, vamos a hablar ahora sí de la modalidad 40. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan. Estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saúlé y regresamos en un momento. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Saúlé y estamos hablando con Nayeli Puerto. Y bueno, ya les había dicho que ella tiene una larga experiencia. Bueno, está certificada en todo. Nayeli, eres muy joven, muy guapa. ¿A qué hora estudias todo esto? Caray. Estás estudiando los negocios de Tech de Monterrey. También estás estudiando mercados financieros en la Universidad de Yale. Eres conferencista, experta en reingeniería en procesos. Es coach de motivación y liderazgo. También eres coach de planeación estratégica. Tienes experiencia en certificaciones ambientales de industria limpia de las empresas. Te digo, haces mariachi todos los sábados, los domingos, ¿verdad? Vendes mole. ¿Qué más haces, mujer? ¡Bárbara! Pues tenemos el gusto de tenerla el día de hoy hablándonos de este tema que a todos nos importa. Y bueno, ahora sí hablemos, Nayeli, acerca de esta modalidad 40, de esta aportación que se puede hacer cuando de repente o nos queremos retirar o bien, como dices ahora, que van a ir aumentando las semanas, ¿cómo le podemos hacer? Pues mira, la modalidad 40 es un régimen de continuación voluntaria que aquí la idea principal cuando se creó es que las personas que se quedaban sin una relación laboral pues pudieran continuar pagando sus semanas y además el salario con el que ellos dejaron esa relación laboral. Sin embargo, se ha utilizado como estrategia de pensión en el que las personas, cuando ya están de baja con el patrón, porque es un requisito, que tengan por lo menos 500 semanas cotizadas y que estén vigente en sus derechos con el INSS, puedan aplicar en los últimos 5 años. Normalmente se hace de los 55 a los 60 o cuando ya uno se quiera presionar, son 5 años que se recomienda pagarlo, pero la realidad es que es caro. Entonces ahí sí que la recomendación es de acuerdo a las finanzas, ¿no? Será el tiempo que lo vayan a pagar. Ahorita tiene un costo de 7,400 pesos mensuales. Digamos que la inversión en estos momentos es aproximadamente de 450,000 pesos, los cuales con los montos de semanas y los años que tú pagues, si lo llegas a pagar 5 años, pues las personas se pueden pensionar con 30,000, 50,000, hasta 72,000 pesos, que es el salario topado 2022. Entonces es una estrategia que muchos utilizan para poder incrementar su pensión, sobre todo si estuvieron cotizando a lo mejor con salarios bajos, con salarios medios, que al final, metiéndole este dinero al IMSS, el cual se recupera demasiado rápido la inversión, normalmente viene entre el año 1 y el año 2 la recuperación, y ya pueden estar gozando de una pensión, la cual la van a tener de por vida, si llegan a fallecer, se hereda a la pareja, tiene derecho a una pensión de viudés, los hijos hasta 25 años tienen derecho a una pensión de orfandad, y la viuda o el viudo también la va a estar cobrando de por vida. Entonces yo creo que por eso la ley 73 pues digamos que desapareció, porque pues sí está complicada la carga, ¿no? De aparte de una persona que a lo mejor esté cobrando 60,000 pesos después que fallezca, la pareja cobre otro tanto de dinero y de por vida, pues sí es bastante todo lo que se está pagando por el tema de los pensionados, que la ley 97 pues esto no lo va a tener. Ahora, entonces la, digamos que la recomendación que nos das como especialista es, juntar todo el dinero que podemos para esos últimos cinco años antes de retirarnos para poder meter a este régimen de la edad 40 y poder subir nuestro retiro, ¿no? Que si bien no es una pensión, si es un dinero que vamos a estar recibiendo como si fuera una pensión. Es correcto, sí, porque mucha gente la desconoce, no se prepara, porque como bien dije, sí es cara, pero la verdad es que vale la pena hacerlo. Y cuando llega a los 55 años o después de los 55 y quiere hacer algo y no tiene el capital, pues no lo va a lograr. Hay una regla muy básica en el IMSS que no te puedes atrasar una vez que tú inicias, no te puedes atrasar en los pagos porque dos meses de atraso y es baja automática. Entonces mucha gente inicia, no tiene el dinero y pues por ahí se quedan en el camino. También mucha gente, pues luego me toca ver que la verdad luego los hijos que quieren que los papás pues tengan por ahí una mejor pensión y no se vayan con el salario mínimo, pues entre los hijos van ayudando al papá a pagar esta modalidad 40 o a lo mejor el esposo a la esposa o la esposa al esposo, aquí la idea es como tú bien dijiste el ahorro que se preparen sobre todo los que ahorita tienen 40 años que les falta muchísimo, que se vayan preparando económicamente para que cuando llegue el momento lo tienen que ver como una inversión y puedan irse ahora sí que con la pensión que puedan pagar. Ahora otra cosa Nayeli, ¿cuál es el requisito para poder acceder a esta modalidad 40? Al menos tener 500 semanas, con menos semanas no se recomienda si se pudiera, pero la realidad es que es más lo que vas a gastar de lo que vas a recibir, ¿no? Entonces por lo menos tener 500 semanas, pagar el salario topado de ser posible, que ahorita el salario topado son 25 UMAs, 2,405 pesos diarios, o por lo menos pensar pagar de 5,000 pesos al mes para arriba. Lo ideal es pagar los 5 años porque el IMSS te va a tomar este salario promedio, entonces lo ideal si lo pagan menos pues se van para atrás con el salario, ¿no? Y tienen que estar de baja con el patrón, no pueden estar cotizando, ahí es donde les pesa mucho sobre todo a los que tienen un empleo, porque dicen tengo que dejar de laborar, no voy a recibir un sueldo y además le voy a estar pagando 7,400 pesos al IMSS durante 5 años. Pues sí, generalmente pues sí hay que hacer una planeación estratégica de ahorro anterior para poder llegar a esto, o bien también sería la alternativa de buscar un trabajo independiente para tener ingresos, ¿no? Es correcto, así es, sí. Ahora, rápidamente antes de irnos, cuéntanos acerca de la posibilidad que tiene algún empleado que no, bueno, que está independiente, o bien que trabaja en una empresa internacional que viene en misión, por ejemplo, que quiere un seguro facultativo, quiere un seguro para cuestiones médicas, ¿cómo se puede hacer? Ahorita el IMSS acaba de crear la modalidad de trabajadores independientes, con esta modalidad tienen los mismos derechos a como si fueran empleados, entonces acá se pueden pensionar, pueden hacer la modalidad 40, incluso si no hacen la modalidad 40, se pueden terminar a los 60 años con la modalidad 10, y se pueden pensionar, es para todas las personas que no tienen una relación laboral con un patrón, incluso como tú bien dijiste, hasta para los mexicanos que se encuentran en el extranjero, que son ley 73, y que buscan regresar a México ya pensionados. Ok, ahora ya, ya nos vamos, ya nos vamos, pero nada más dinos, ¿se puede modalidad 32 combinada con modalidad 40? La 33, la modalidad, la modalidad 32 es exclusivamente para CFA, CFA es la única empresa que tiene su propia modalidad de seguro facultativo, la 33 sí es para el público en general, y sí es compatible con la modalidad 40, porque la modalidad 40 no tienes acceso al servicio médico, pero sí puedes pagar adicional a la modalidad 33. Perfecto, pues muchísimas gracias por toda esta información, te lo agradecemos infinitamente, y seguramente muchas personas ya estarán ahorita planeando qué van a hacer, esperamos verte pronto, te agradecemos mucho, y te deseamos mucho éxito. Gracias, un saludo igualmente. Amigos, nos vemos la próxima semana, recuerden, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Saúlé, y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!